En Chiquimula causó consternación el crimen cometido contra un médico y conocido comunicador social de la región. En Chiquimula, Víctor Hugo Valdés Cardona, de 65 años, médico y director de un programa de televisión local, fue asesinado este martes en la cabecera de ese departamento, cuando se ejercitaba junto a uno de sus nietos. En ese momento, sujetos desconocidos le interceptaron el paso a bordo de una motocicleta y le dispararon. En el perfil de Facebook de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala se publicó un comunicado en el que esa asociación repudia el hecho violento y pide que se esclarezca. Familiares del comunicador indicaron que Valdés Cardona tenía desde hacía 30 años un programa cultural y religioso llamado Chiquimula de Visión y no transmitían nada político o de sucesos, por lo que desconocen los motivos del asesinato.